Buenos días compañeros, espero que estén bien, les saludo desde el parque Aranjuez, un espectacular parque en la ciudad de Bogotá, especialmente para elevar nuestros drones, vengo acá porque realmente me lo han recomendado, hoy voy a elevar estos dos jugueticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.